El segundo paso de la tarjeta Masú, en lo que tiene que ver con el área de salud, el primero recordamos que fue el que realizamos junto con los derivados a Buenos Aires y sus familias, en un momento muy particular que ellos pasan a nivel familiar y personal, en un momento también de OSEF muy particular, le damos una mano a más de 50 derivados de toda la provincia, con grandes descuentos en la capital federal, lo que tiene que ver con farmacias, con hotelería, con alimentos, con el transporte. Así que bueno, este es el segundo paso que tiene que ver con los derivados por cuestiones de trasplante y bueno, muy muy contentos por poder también acompañarlos y ayudarlos en un momento muy particular que ellos pasan. ¿Estos beneficios se pueden tener con la tarjeta únicamente o también con la tarjeta digital? No, en realidad esto con la tarjeta digital es mucho más fácil, mucho más rápido es el acceso, todos los comercios que están en Buenos Aires, que están en el programa Masú, tienen el código QR, entonces llegan directamente con su celular, pueden escanear ya el código QR y acceden directamente, entonces la verdad que la aplicación es mucho más rápida y mucho más fácil de usar en Buenos Aires. ¿Es un convenio entonces provincial porque abarca a todos los habitantes de las ciudades? Sí, la verdad que la tarjeta Masú se ha provincializado, entonces en base a esa provincialización nos da la posibilidad de cerrar acuerdos a nivel provincial, como con el PAMI, con ANSES y ahora con CUCAY, que realmente lo que el Intendente Walter Botto está buscando es desarrollar un esquema de beneficios para todos y todas las fueguinos y fueguinos. ¿Hace cuánto venían trabajando en este convenio? Y algún par de semanas, la verdad que intentamos movernos rápidamente porque entendemos también que las necesidades que tienen que ver con la salud requieren que el Estado sea ágil, sea dinámico y así lo hicimos.